es noticia en desarrollo y se trata del trabajo realizado por elementos de la Policía Nacional Civil, específicamente en la colonia María Matos, esto es, en jurisdicción del municipio de Palín, departamento de Escuincla. Atención con esta noticia, porque la policía confirma el rescate de dos niños, uno de ellos de tres, el otro de ocho años, ambos eran víctimas de violencia doméstica, se supone que algún vecino, algún familiar denunció lo que estaba ocurriendo en la vivienda de estos pequeñitos, así que la Policía Nacional Civil monta el operativo y logra el rescate de los dos niños, repito, uno de tres y uno de ocho años, además de eso se logra la captura de la mamá de los niños, la progenitora de los niños y el padrastro, es decir, la pareja de esta mujer, las dos personas han sido capturadas y en este momento están siendo consignadas a juzgado competente, en el caso de los niños van a quedar mientras tanto bajo el resguardo del Estado guatemalteco a través de la Procuraduría General de la Nación, más tarde se determinará si los niños pueden quedarse bajo la tutela de algún familiar directo, en este caso tendría que ser evidentemente de la madre, porque el hombre capturado es su padrastro, no es un familiar directo, pero de momento lo más importante es que los niños ya están a salvo y en este caso tanto la progenitora como el padrastro de los niños deben enfrentar la justicia.